La Iglesia de Jesucristo 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 Jesús, Jesús, Jesús. ¿Vale? 1. 10. El Señor dijo, Señor, ¿sí? Jesús, eso les dijo, pero Jesús les dijo, Jesús les dijo, la lluvia. H.M.G.A.P.S.I.A. Mugnake y june aratoja y no vechivo. Todas las dos de a poner inel y le mojia agua. Jucatotoro, ratake, ge, kuseyo, báise, kane, motayatea.